¡Hola! Este, ando cocinando la cena Tengo por aquí unas papitas hirviendo Tengo aguacate, tengo una salchicha ahumada Y unos vegetales salteados que hice Que les pusimos de estos Están bien ricos Y bueno, a Lian lo que le voy a dar va a ser Las papas que tengo hirviendo es para hacer un puré de papa Entonces le voy a dar papa con aguacate Se lo voy a hacer todo así en purécito Y eso es lo que él va a comer de cena cuando se despierte Porque mirenlo como está durmiendo mi niño Miren esta pose A ver Ahí si lo ven, no sé Bueno, ahí, con el fondillito parado Pero bueno, ya estas salchichas están listas Las voy a picar Y voy a empezar a hacer el puré Hoy por acá es martes Son las 6 de la tarde Lian está dormido Para eso se desperta dentro de un rato Y pues podrá comer la cena Anoche Durmió súper bien, gracias a Dios Nada más se despertó una vez a las 2 y 40 en la madrugada Y era porque tenía hambre Leímos su tetera y siguió durmiendo Hasta que lo desperté yo a las 5 y 40 en la mañana O sea, durmió Divino ¿Qué les digo? Bueno, puse también sus teteros por ahí a esterilizar Miren ahí si ven el humito saliendo del esterilizador Y bueno, así estamos Y ustedes saben Los días de semana son así un poquito más Ajetreados Las cenas hay que hacerlas más ligeras Y eso, pero bueno Estefano era que andaba caminando con la mamá y la hermana Y bueno, se quedó aquí Voy a apagar esto Y voy a terminar de cocinar esto Para que podamos comer Miren con lo que están jugando Nick y Estefano Ese juego es tan viejo Estaba en la casa de los abuelos de Nick Y la abuela cuando se mudó a Arizona No nos regaló Por aquí está Nicky Fu despierto Y así quedó la comidita de él Miren El puré de papas con aguacate Y cena Así que nosotros vamos a comer mientras ellos juegan ahí Porque Alian hay que darle comida Se despertó y vamos con el tiempo ¿Verdad mi amor? Sí Vamos a sentarlo allí Current situation en esta casa Están jugando con el ABC Llegó Emma Y Alian se bañó Le echó una agüita ahí Este Y pues mírenlos ahora Lian con los primitos Ay Dios Espérense nada más que Lian ya camine Para que ande con esto Para arriba Hola Emma Ya anda ya manejando En el juego de Nick Ahí está H H papi Muy bien Se fueron con Nick Bueno Aquellos se fueron allá con Nick Miren como lo tienen Belian vino con su mamá Pero miren como Miren eso Miren eso Miren como está La Emma manejando Y ve Estefano Donde se le metió Nick Ay Dios Ya hasta ahora estoy matada Son las ocho y media Este Emma y Estefano se fueron hace ratico Y pues ya Lian se quedó dormido Y se acabó esto más tarde Porque cuando estaban los primos acá Este Estaba era pendiente de ellos Pero bueno Ya está dormidito en su cuna Ahora yo me voy a poner a sacar Los teteros del De esterilizador ese Esterilizador Y prepararle sus teteros para mañana Para la guardería Para ya después Hacer lunch Para Nick y para mi Para mañana Que se lavan los sándwiches Y poder meterme a bañar Y ya Va siendo hora ¡Feliz martes! Ya por aquí estamos Liancito y yo Yo acabo de llegar al trabajo Él ya estaba aquí Que el papá lo fue a buscar hoy Y pues Estoy cansada Déjenme les cuento un poquito Resulta que El muchacho que trabajaba conmigo Trabajó hasta el viernes Entonces Por ahora mi jefe está buscándole el reemplazo Haciendo entrevista y todo eso Pero Mientras tanto Soy yo la que estoy haciendo Básicamente Pues El trabajo de dos Entonces Hoy estoy más cansada también Un poquito de lo normal Porque ayer me llegó la cruz roja Y ustedes saben cómo es eso Entonces Todo como que se intensifica más Más el calor Más Entonces yo dije Muy fácil Yo hoy no voy a cocinar Porque también se me olvidó sacar algo Esta mañana O anoche Para descongelar Entonces dije Mira no me va a complicar Voy a pasar a comprar Una pizza por Aldi Y eso fue lo que hice De paso que tenía que comprar Pañales Le compré pañales a Liam Que últimamente está utilizando Esos de Aldi Y le van súper bien Ayer se quedó sin pañales en la guardería Y le pusieron Los pampers De una niña Y que es el problema de pampers Que si son buenos Pero tienen perfume Y le irritaron Y le irritaron Toda su colita Que gracias a Dios Pues la crema que utilizo Para ese tipo Para la pañalita Es súper buena Ya esta mañana estaba Como si nada hubiese pasado Pero Me lo irritan En cambio Estos de Aldi Súper más económicos Súper bien No son así grandotes Bultosos Aparatosos Le absorben bien No le irritan Así que pues Con eso me quedo Y pues bueno También tenía que comprar Detergente Para lavar la ropa Que me gusta El de la marca de ahí El Tandil Que es free And clear También súper Delicado Para el tema De las pieles ¿No? Porque este niño es Y como él se nos recuesta En la ropa Y todo lo demás Entonces bueno Compró ese Sale a buen precio también Y pues Por ahora Le voy a hacer Un taterito al día Él comió un snack Pero yo creo que Ya él quiere un taterito Así que se lo voy a hacer Para que se lo tome Y se tome una siestecita Este Mientras tanto Hasta Que sea más tarde Que hoy le sale el baño Porque miren Como tiene ese pelo ¿Ah? Fú El papá le tuvo que Echar una limpiadita Y con unas Tuellitas Pero Él come Y él se pasa las manos Por la boca Y después por toda La cara Todo el pelo Entonces Todo el pelo Por atrás Lleno de De banana De avena Pero bueno Es un bebé Se lo perdonamos ¿Verdad? Le voy a hacer Su taterito Entonces Y a tomarme un vasito Con agua Que vengo Recalentada A ver Vamos a hacer El taterito Al Lien Lien Se está tomando Seis onzas Entonces Esas son Tres de estas Dos Y esta mañana Se me olvidó Ponerle Sus vitaminas Esas las vamos A poner En esta También Estas son Las vitaminas Que yo le pongo En el tetero Se las pongo En un tetero Una vez al día Y pues Súper bien Son de la misma Marca De la De la Fórmula En familia Y es Que por cierto Ya se lo va a acabar A ver Ellos tienen De otras Este es De brain and body Súper bueno Eso me lo recomendó Una doctora Y aquí está El tetero De Leancito Lo revolvemos Un poquito Ya Ya Tomar Tres de Bueno ya pueden ver la nueva El nuevo interés de Lian La aspiradura La quería agarrar y se puso a llorar ¿Tú quieres hacerlo? ¿Tú quieres ayudar a papá? Mira, mira ¿Tú quieres seguir? ¿Tú quieres ayudar a papá? ¿Tú quieres ayudar a papá? ¿Qué? Ahí se ve el contraluz Necesito parar al frente de la ventana Listo la sesión de aspirado Aquí ando yo con mi look luchona De mamá luchona Ahí voy, miren Miren las líneas De la alfombra Ay no Qué cosa tan buena Y el playground de El playground de Lian Se lo reduje muchísimo Miren allá en la de la impresora Puse los otros Porque Emma y Estefano Cuando vinieron Lo sacaron todos Y Todas las letras Entonces se lo dejé así de Básicamente de 3 por 4 Porque él ya lo desarma Entonces hace más reguera Yo con esto ya Ahí tiene Ahí tiene Creo que le voy a armar Este Su nombre Voy a buscarle las letras Y le voy a poner así Que diga Lian De arriba para abajo ¿Verdad? Sí Bueno Feliz sábado Por aquí estamos nosotros Buen trabajo Early in the morning Ya tenemos la casa aspirada Por lo menos Las letras son muy buenas Las letras son muy buenas Miren, miren, miren Muy limpia Bueno ya estamos por aquí En el carro Por ahí está Lian Amarradita en su silla Sí Sí Este Vamos a ir a Buscar a mi mamá Después iremos a Recoger un pantalón Que mandé a arreglar A ponerle un cierre Increíble Que aquí tuve que mandarlo A hacer en Venezuela El mamá me lo hubiese hecho Pero bueno No tenemos máquina De coser Entonces bueno Ya después iremos Necesito gasolina también Pero iremos al centro comercial Y ahí le compraremos El regalo de cumpleaños A mi papá Eh Nick y T Se quedan Porque tienen que ir A otra tienda A A comprar unas cosas Que necesitamos Para algo que vamos a hacer mañana Ya después les contaré Qué es lo que vamos a hacer Eh Pero bueno Por ahora Esos son los planes Por aquí estamos Liancito y yo Hoy es domingo Este temprano Ya ustedes saben La rutina del deparación Bien temprano Pero bueno Hoy Que ayer no les terminé De contar Hoy vamos a ir A hacer Tubing Que por aquí Les voy a dejar Una foto De lo que es Tubing Es básicamente Es una actividad Que se hace Sobre estas Salvavidas ¿Cómo se llama? Donas gigantes Y pues vamos a ir Paseando por todo Un río Bueno No sé si por todo El río Pero por un buen Tramo Que dura aproximadamente Entre 3 y 4 horas Entonces Había que prepararse Bien para eso Porque Lian Va a ir con nosotros Entonces Nos vamos a las 9 de la mañana No es aquí en Illinois Es en Wisconsin Y pues vamos a ver A ver Que tal la pasamos Vamos a ir a un grupo Se supone que es grandecito Así que Esperemos que la pasemos bien Pero bueno Por ahora Estamos aquí Ay Dios Este Creo que me tengo que hacer un cafecito Y yo dentro de un ratito Le hago Desayuno a Lian Para que se vuelva a acostar A dormir un ratito Su siesta Y bueno Yo poder Arreglar Lo que tengo que arreglar Ayer Era lo que les había dicho Que Nick fue a comprar una cava Fue a comprar otras cosas Que necesitábamos Pero bueno Todo realmente Ya está Listo Lo único es que Antes de llegar allá Nos vamos a parar En un Jimmy Jones A comprar sándwiches Para llevar Pero De resto Pues Nada más Allá Hay que llevar todo Eso sí Pero bueno Ahí tenemos agua Allá Mis papás tienen refresco Pues lo que tú vayas a tomar Lo tienes que llevar en tu cava Nada de vidrio Todo de lata Y bien Se supone que es algo Para pasarla bien Al aire libre Algo diferente Una actividad Completamente americana Porque yo Eso nunca lo había visto Hasta aquí Que Nick me dijo Vamos a ir a hacer tubing Y yo tubing ¿Qué es tubing? Tuve que buscar Y yo Oh ok Porque se supone Que el año pasado Yo iba a ir Que estaba embarazada Pero bueno No fui porque Estaba embarazada Pero bueno Ya este año Sí voy a ir Va a ir Lian Así que Esperemos que se porte Bien el muchachito Ya veremos Ya les contaré Por ahí está Liancito Le acabo de cambiar el pañal Se lo cambió Apenas Nos despertamos Pero se hizo Pero se hizo Número 2 Y se lo cambié Cuando se lo cambié No estaba irritado Y ahorita que se lo cambié Estaba ya irritado Me parece que Su número 2 Es un poquito fuerte Para su piel Y se pone rojita Entonces Les quería enseñar Este La cremita Que estoy usando Para cuando está Ay Dios mío Ya va que me fui Para los ojos La cremita Que estoy usando Para la pañalitis No es la de Diario Sino cuando está Ya así Rojo Y es esta Se llama Se pronuncia Pink Sale Pink Sale Así Ahí ellos mismos Ponen como se pronuncia La venda en Walmart Cuesta como 7 dólares Y buenísima Lo único que no me gusta Es que es rosadita Miren Si fuera blanca Sería mejor Pero esto es Esto es Mano de santo Ahorita Cuando yo lo vuelva A cambiar el pañal El bebé ya va a estar Impecable O sea Como si no hubiese pasado Nada ahí abajo Impresionante Entonces Me gusta mucho Y bueno Se las quería recomendar Porque yo había visto Una muchacha venezolana Que ella la había recomendado Una vez Y yo nada más La había visto en Amazon Hasta que un día Fui a Walmart Y la vi Y pues bueno La compré Él En el Daycare No tiene esta Tiene la Triple Pace Que también es muy buena Pero si ustedes me preguntan Entre la Triple Pace Y esta Me quedo con esta Me quedo con esta Es buenísima De verdad que sí Vale mucho la pena No voy ajar ¿Estás grabando? Cuidado con ese ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Oh, no! David está comiendo sus tanquitos ¡Good! ¡Ay, la mata! ¡Cover, Liam, baby! Miren, ya estamos por acá Llegamos aquí a un punto medio del río Y aquí como que todo el mundo se baja Te puedes nadar un poquito Está Wilmer y Daniela Andamos con este grupo por acá Por allá mi tía tiene a Liam Está comiendo frutas con mi mamá Bien cute Está super nice Así es Gracias por ver el video.